Más de que lo que es importante aquí es que, bueno, una de las cosas que a mí me apasiona es siempre acelerar el éxito de las personas, y con esto precisamente lo que haces es eso, porque es tomar toda la experiencia, yo te he visto arrancar con esto desde cero, empezar a ver cómo empezábamos a testear con imágenes, con fotos, con páginas de aterrizaje, con herramientas que buscamos, otras herramientas para hacer eventos, y, bueno, haber testeado todo eso significó invertir miles de dólares, que hoy la gente pues simplemente lo que hace es, con este curso, brincarse todo eso, ¿verdad? Y eso es lo que realmente es lo más valioso de esto, es apalancarse en toda esa experiencia, y toda esa inversión que la verdad que de miles de miles de dólares para experimentar, y que ahora simplemente lo que tienes que hacer es, pues, seguir los pasos que ya están probados y comprobados, porque, como lo hemos hablado, es algo que te funciona a vos, que nos está funcionando a los otros que ya hemos tomado este camino y que hemos estado, pues, siguiendo la misma estrategia. Entonces, la verdad que es una ventaja enorme para todos los que hoy toman la decisión de apalancarse realmente, porque es eso, es apalancarse en la experiencia tuya, y, pues, ir directamente a lo que funciona. Y, Luis, una cosa, la última vez que hice esta oferta, mucha gente estaba un poco confundida de qué es un mastermind y cómo pega con esto. Me encantaría que tú compartas la historia, me parece que en 2012, cuando llegué a Lima, conocí a Luis Chacón, y tiene un montón de talentos, es un marquetero, es técnico, es diseñador, es todo esto, y me dijo, mira, te digo la verdad, tengo algunas ventas de afiliado, pero no tengo nada concreto con ventas en línea. Yo dije, ok, toma este reto, que pasas en 30 días, te apoyas, básicamente, siguiendo esto, pero no eran ventos presenciales, anuncios en Facebook, creciendo una lista, invitando a un webinar y vendiendo un mastermind. ¿Qué puedes compartir de esa experiencia, Luis? Perdón, ¿me repites ahí que no escuché bien? ¿Te acuerdas cuando lo conocimos y te di el reto de que tus primeros ingresos en 30 días y promocionaste un libro y vendiste un mastermind a $97 por cupos? Sí, eso fue. Toda esa experiencia, ¿qué pasó? Claro, mira, esto fue excelente y fue una de las primeras cosas, la verdad que yo nunca había hecho ya cosas muy formales en internet, lo único que había hecho era pues experimentar un poco con webinars que estaba probando. Cuando me dijiste que qué estaba pensando hacer, la verdad que lo que hicimos fue probar realmente qué podíamos hacer, y me sugeriste que lanzáramos un mastermind, yo tenía en mente lanzar un mastermind con un libro que había leído, que era Tu zona cerroña de Wendayer, y basado en ese libro, siguiendo alguna estrategia que vos habías dicho, podía realmente hacer esa estrategia, y la verdad que entonces pues lo que hice fue seguir los pasos que en ese momento que empezamos a testear realmente, me acuerdo en aquel momento, la herramienta, los Hangouts, y haciendo una serie de entrevistas a diferentes coaches, haciendo pues una serie de Hangouts, y en cada Hangout invitando a la gente a tomar acción, a entrar en el mastermind, en un mes y algo realmente pudimos obtener esas ventas que realmente la meta original era llenar un mastermind, y realmente pudimos llenar dos, y la verdad que fue una experiencia muy buena, de probar en ese momento la herramienta Hangout, como que estaba saliendo al mercado, y también empezar a probar toda esa forma de monetizar rápidamente como un mastermind, la verdad que eso fue muy bueno, y fue una experiencia que la hicimos como en un mes y algo. Y ese es el punto, en un mes vendió 14 cupos a 97 dólares, 2,014 dólares en un mes, comenzando desde cero. ¿Por qué? Porque primero el mastermind es muy impactante, y no tenía que tener cientos de horas de videos grabados, nada, lo podía vender ahí, diciendo, hey, vamos a hacer este libro juntos en un mastermind, era así de fácil. Entonces, si tú tienes un tema para un taller presencial, es tan fácil agregar el mastermind al final, pero en ese curso de Planeta Mastermind, te enseño 6 fuentes de ingresos que puedes hacer con los masterminds, vendiendo masterminds como un afiliado, ser un mastermind director, que estás manejando masterminds para otro, como hace Vivi Varela para los líderes, por toda la industria. La verdad que hay 6 modelos de negocios, usándolo en un taller presencial es solamente un ejemplo.